Señoras y señores, el gobernador regional de San Martín, como se fue a poco, el alcalde de Pardo Miguel, y el presidente del Perú. El presidente de nuestro país, ahí, haciendo la entrega del primer título de propiedad rural. Señor gobernador regional de San Martín, señor ministro de Estado de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor alcalde de Pardo Miguel Naranjos, alcaldesa de Yurafiaco, señor prefecto regional, compañero dirigente, señor prefecto, señores representantes, querido alcalde, queridos hermanos, queridas hermanas, de este terruño, de esta tierra, hecho a pulso, de estos hombres y mujeres que los niños son testigos, de estas manos callosas de los padres, y de esas arrugas que es producto del esfuerzo, pensando siempre en la familia, pensando siempre en los hijos, pensando siempre en una nueva sociedad, al lado de las autoridades. Pero las autoridades probas, las autoridades que se preocupan por su pueblo, y por eso es que venimos acá, a esta región de San Martín, como son el resto de regiones del país que las autoridades están al frente para decir, no solamente esta es la necesidad de mi pueblo, sino que queremos construir un país, un barrio, una comunidad en conjunto. Una mano lava la otra, y las dos lavan la cara. Y eso es el esfuerzo que hemos emprendido. Señor gobernador, vendré cuantas veces sea necesario, no solamente para ver el caso de la capital regional. Señor ministro, mire usted los carteles. Mire los carteles de este pueblo que pide con emergencia. Así, así como estos carteles en esta plaza, saltan los carteles en todas las plazas del pueblo. Un pueblo emergente, 200 años de vida republicana, y una anciana, un padre de familia, abandonando sus hijos, sale a la plaza a pedir agua, que no debe ser un servicio, sino debe ser un derecho constitucional del pueblo. Y por eso, señor ministro, hay que atender esta necesidad de este pueblo para atenderle con agua y alcanterellado a este distrito, igual a los demás distritos. Y felicito el gesto responsable del señor gobernador que hay que atender emergentemente. No se puede inyectar un presupuesto si el expediente no está expedito. Por eso, señor alcalde, caminemos de la mano con el gobernador para dejar expedito, y por eso tenemos acá a paisanos probos que están atendiendo frente a la administración. Por acá está Víctor Raúl, compañero del colegio. Por acá está el compañero de Hilberto, mi compañero de carpeta de la escuela, en Puña. Hay compañeros, compañeros hermanos, vecinos, veo unas caras, unas caras conocidas. Y eso, creemos importante decirles de que si abandonaron la tierra es porque nos gusta el trabajo, nos gusta el empeño. Porque si no nos gustara el trabajo, quién sabe, estuviéramos en otro lugar pensando hacer otra cosa, alguna maldad, y quién sabe, por noticias, uno estuviera de repente preguntando y estuviera atrás de las rejas. Pero somos hombres del campo, somos hombres emprendedores que hemos abandonado la tierra para labrar esta tierra. Pero no se puede seguir labrando la tierra si no somos propietarios de la misma tierra. Y por eso, la decisión nuestra es hacer que el Perú sea un país de propietarios. Y por eso, que la tierra que muchas veces se bajó en una estapa de la vía republicana del país donde los terratenientes abusaban del campesino, hoy se dejó en manos del obrero y que se diga que la tierra sea dueña de quien lo trabaja, pero no solamente quien la trabaja. Hoy hemos hecho una entrega simbólica de ese dato oficial escrita en un cartón, pero que es muy, mucho, muy valioso. Estos 1.200 títulos dejados el día de hoy es una muestra de que queremos entregarle una herramienta, como decía nuestro gobernador regional, no para plantar en la pared, sino que sea una puerta abierta para que toque usted un banco, una puerta abierta para que toque usted la puerta, la oficina de un ingeniero, vaya usted a la municipalidad, vaya usted a la región y vaya usted al gobierno central para que tenga todas las herramientas para que con firmeza, con confianza, usted tenga una estabilidad jurídica y diga, ahora sí soy propietario y tengo la disponibilidad cabal para seguir adelante, que no solamente sirve para desarrollar a la familia, para tener un centavo en el bolsillo, sino que usted es dueño y puede heredar legalmente a sus hijos, a sus herederos, a sus nietos. Queridos compatriotas, es un compromiso asumido esta política descentralizada, que los gobernadores regionales, aún faltando pocos días para asumir el mandato, tuvimos una reunión con ellos y cada uno de los gobernadores se quejaban y decían, ¿cómo es posible que la economía esté centrada en Lima? ¿Cómo es posible que esté solamente los ministerios en su oficina, tocamos las puertas y envían a un asesor, envían a alguien y no salgan? Y por eso es que hemos dispuesto que en este gobierno no solamente se descentralice la economía, sino que hay que ponerles las zapatillas a los ministros para que caminen con nosotros y atiendan a la necesidad del pueblo, atiendan al campesino, atiendan al obrero. Queridos compatriotas, hace muchos años miles de ciudadanos han ocupado predios sin contar con un título de propiedad. ahora estos terrenos ya tienen un dueño, ese dueño legítimo que es necesario darle y sacarle todo el provecho y no solamente hemos dado títulos a los hermanos que son dueños de estos predios, sino lo tengo que decir con bastante pena que han pasado muchos años esperar que un gobierno del pueblo le tenga que dar título a un predio, a un área que le corresponde a un colegio hace muchos años construido, título a una municipalidad donde se ha construido sin tener un título, inclusive hospitales y por eso creemos importante de que cogimos de la mano en estos tres niveles de gobierno, las municipalidades, los gobiernos regionales y el gobierno central tenemos que entender que todos juntos tenemos que atender y mirar a la misma necesidad y si uno mira está desviando mientras uno trabaja uno no puede estar parado en la esquina mirando cuando otro trabaja, el trabajo le corresponde hacerlo en conjunto y felicito a los gobernadores regionales y a los alcaldes que siempre están orientados en ese trabajo. Queridos compatriotas, estos miles de títulos pero de qué sirve darle la herramienta al trabajador que tenga una buena cosecha si su carretera está en pésimas condiciones, de qué sirve tener una buena cosecha si no hay un mercado para darle garantía, para darle espacio a los agricultores y por eso no solamente ver el tema de las carreteras, no solamente ver el puente de Aguas Claras que acabo de indicarle allá al ministro de Transportes para darle urgentes a atender a esa necesidad sino también ver el caso del aeropuerto de Rioja que estamos seguros que luego de salir de esta crisis que se está dando socialmente donde yo estoy convencido de que vamos a salir adelante de estos tropiezos de estos movimientos que se está dando por justas causas por justas razones y quiero aclarar al país y quiero aclarar a los compatriotas que cuando me dirijo al pueblo peruano y en alguna de esas declaraciones han sido malas ha habido un mal entendido y la tengo que aclarar pidiendo disculpas o perdón al pueblo la tengo que hacer mil veces lo haré porque jamás tengo malas intenciones yo vengo de esa cantera de la lucha y sé cómo se conduce una medida de lucha pero también hemos sentido que también a veces existen personas que se infiltran a las medidas de lucha y hacen quedar mal a los buenos dirigentes saludo y un gobierno que viene de esa cantera vamos a garantizar no solamente el diálogo sino también vamos a garantizar el derecho a la protesta y que se deje de seguir persiguiéndose a los dirigentes a los que encabezan las luchas en el país y que van llevando una causa justa como en la causa de los transportistas de los agricultores de los maestros de los médicos y por eso hoy en Huancayo ayer y ahora hemos destinado el viaje y hemos orientado el viaje de ministros allá en este momento desde la mañana se viene dialogando hemos dado las instrucciones para que den soluciones inmediatas y que van a ser anunciadas en las próximas horas saludo la disposición de nuestro premier de los ministros y en esa función debo decir al pueblo peruano que no hay necesidad no hay necesidad de poner trabas en una vía de comunicación hágalo mediante el diálogo acá hay un espacio de apertura en este gobierno tiene las puertas abiertas de la PCM de los ministerios y del mismo despacho presidencial que a través del diálogo se tiene que solucionar estos estas grandes necesidades necesidades que no lo hemos recibido hace recién ocho meses necesidades que son históricas y eso se demuestra en los carteles de este pueblo ese es el pueblo que hemos recibido emergente postergado olvidado pero hoy juntamente con ustedes vamos a emprender de cara al pueblo inyectándole estos presupuestos a las municipalidades distritales provinciales gobiernos regionales para que cuando se empiece una obra las obras se hagan bien y que cuando se empiece a hacer una obra primeramente se llame a los hermanos del barrio a la gente del propio lugar para darle el empleo y trabajo a nuestros hermanos que necesitan tener un espacio para trabajar queridos compatriotas así como hemos entregado recientemente títulos de propiedad en la región de Piura hoy corresponde asumir y la seguiremos haciendo señor gobernador si usted tiene tiempo ahora mismo vamos a ir a Lima para tener que asumir algunas obligaciones con su región y por eso anuncio también ese compromiso de Puente de Sauce que ya tiene conocimiento y la orden nuestro ministro de transportes queridos compatriotas escuché también decir que cuando sale el presidente a las plazas hace muchas ofertas se compromete con hacer esto y el otro es que yo sé la necesidad de mi pueblo yo caminé con este pueblo que sufre yo sé en dónde está la herida del pueblo yo sé dónde hay la necesidad yo sé cómo sufre el campesino coger una palana coger un zapapico coger un machete coger una lampa de esa cantera yo soy uno más de ustedes y por eso entiendo compañeros de que las necesidades tenemos que atenderla en el mismo lugar de los hechos porque sé que en distintas oficinas de las municipalidades de los ministerios en el gobierno centrales han llegado la necesidad han llegado sus requerimientos esa alforja que he recibido estoy seguro que también que es pesada para llevármela pero también han recibido una mochila pesada los alcaldes una mochila y una alforja pesada de solicitudes de reclamos las municipalidades los alcaldes distritales provinciales y los gobiernos regionales y se lo han llevado a los ministerios y ahí están han estado amontonados pero muchas veces a veces por apetitos políticos no se lo atiende porque el alcalde no es de mi de mi línea política porque el gobernador el gobernador no es de mi línea política no hay que confundir la necesidad del pueblo no hay que confundir eso con la política y eso se acabó eso no debe hoy debemos empezar una nueva vida una nueva era y eso entendemos que las puertas abiertas están abiertas para los alcaldes y los gobernadores de todo el país lo hemos dicho el primer día de nuestro mandato cualquiera sea su procedencia política porque por encima de eso está el pueblo y está la necesidad de este pueblo más emergente viva Pardo Miguel viva la región de San Martín vive el Perú viva de la ciudad de San Martín de San Martín de San Martín Gracias.